Bueno, voy a intentar hacer un tutorial de cómo grabo los videos para que el audio se escuche bien. Lo que ven corriendo aquí atrás es Audacity. Usted puede usar cualquier programa que usted recoge el audio de su bajo, ProTool, Logic. Yo no sé casi usar ninguno de esos. Yo sé usar más que Audacity porque es gratis y es open source. Entonces, esto que ven aquí corriendo es el audio de mi voz, mientras le estoy explicando. Entonces, los programas que yo utilizo, pues Audacity, lo consiguen en audacity.org, download. Hay para todas las plataformas, Windows, Mac y Linux. Usted puede usar cualquiera, ya le dije. Y el programa que yo uso para mezclar, pues es Ripper. Ripper es gratis por un tiempo. Después te dice que lo compre. Yo lo tuve mucho tiempo, más de dos años. Después lo compré como por 60 dólares. Y lo que hace es que una vez tú tienes el video, por ejemplo, aquí estamos grabando el bajo o la voz, ¿verdad? Que en este caso es mi voz. Usted ya tiene que tener la cámara corriendo al mismo tiempo para que pueda mezclar. Le vas a quitar el sonido a la cámara y vas a poner este sonido que es de mucha mejor calidad. Entonces, usted haría Ripper. Abre Ripper. Y entonces, una vez, deja que me abra. Estamos haciendo muchas cosas ahora hoy. Una vez abre Ripper, voy a explicarle ahora cómo tratar de sincronizar, aunque tengo un medio ya sobre eso. Vamos a sincronizar. Y entonces, le voy a enseñar el render. Aquí le dan right click y hacen insert new track. Este track van a insert media file. Y ahí tienen que poner el track de video que usaron. Si lo usaron del teléfono, si lo usaron de una cámara. En este caso, yo voy a hacer el ejemplo de Spain que hice ahorita, ¿verdad? Pues, ese video yo lo tengo por acá en Downloads. Y ese video es este. Y él lo graba MP4. Tiene que ser un formato que ya entienda bien. Ese es el video. Ahí traje el video. Le doy home. Y añado aquí un nuevo track, que es el audio que yo grabé mientras estaba recogiendo ese video. Y le doy insert media file. Y entonces, ese está aquí en mi Google Drive. Y ese es este. El audio de este es SpainBase. Y ahí le pongo, ¿verdad? Voy home. Y lo que yo hago realmente es que me voy moviendo aquí. Y voy buscando, voy escuchando el track, pues. Hasta que ellos macheen. Entonces, vamos a presumir. Hay un video que yo puse aquí. Este, está en mi YouTube también. Vamos a, yo escucho, ¿verdad? Y entonces, vamos a presumir que ellos lo macheen. Pues, entonces, una manera que yo hago, pues, esta parte es basura. Puedes seleccionar los dos con Control y Item. Split Item al Cursor. Y borras estas dos partes. ¿Verdad? Y ya tú tienes aquí. Este es el video. Este es el audio. Recuerden que con el cursor tú puedes, es que te toca machar esa parte. Una vez ya lo machaste, ya lo tienes ya como es. Le quitas el audio al video para que no tengas el audio. Y tú mismo, ¿verdad? Vas bregando con el audio de acá. Ripper también tiene compresores y mil cosas. Pero yo no soy muy bueno en esas cosas. Así que, entonces, haces el render, que es mezclarlo. Para render, haces File, Render. Buscas dónde guardarlo. Hagan una carpeta que tengan los archivos. Pues, estos archivos se vuelven grandes. Y entonces, ahí le ponen, qué sé yo, Spain 2, que fue lo que hice. Tienen que marcar aquí Multichannel para que mezclen los dos. Y aquí el formato, un formato de video, ¿verdad? Por eso yo, aquí escogen esta librería, video, FFMPEG. Y aquí cambian. Yo uso MKV, que es Open Source. Y entonces tiene una tremenda calidad. Y el audio del MP3, se lo pongo a 320. Los frames, se los bajo a 24 para que no se vuelva loca a la máquina. Y ya entonces tenemos dónde lo va a guardar, el nombre, y cómo lo quiero compilar. Y lo doy Render. Como ya existía ese archivo, le das Override. Y entonces ya está ahí mezclándolo. Y ese archivo, como es de dos minutos, pues va a tardar como unos 10 minutos en lo que graba, en lo que mezcla. Pues, con eso ya tienen cómo hacerlo. Este archivo va a terminar de esta forma aquí. Vamos a enseñarle y con eso terminamos. Ese archivo termina en esta extensión MKV. Este le da doble clic. Ahora no lo va a abrir porque es el que está compilando, ¿verdad? Me va a dar error. Vamos a usar uno que ya yo tenga. Este. Y ahí está el video. Bueno, hasta ahí esto que quería compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!